¿Cómo están? Vamos a resolver el ejercicio 4 del examen de ingreso 2021, el examen virtual de la Facultad de Economía. Dice Luana tiene 7 monedas en su alcancía, en monedas de un boliviano y dos bolivianos, que hacen un total de 11 bolivianos. ¿Cuántas monedas son de un boliviano y cuántas de dos bolivianos? Vamos a plantear el problema y el primer paso sería determinar la o las variables que vamos a aplicar. En este caso, fíjense que en la pregunta nos da una pauta para darnos cuenta cuáles son las variables. Dice cuántas monedas de un boliviano y cuántas monedas de dos bolivianos. Con eso indicamos que X va a ser el número de monedas de un boliviano y E va a ser el número de monedas de dos bolivianos. Bien, entonces ahora vamos a plantear nuestra primera ecuación porque aquí dice que Luana tiene 7 monedas. ¿Ya? Entonces eso es lo primero. Primera ecuación sería X más Y igual a 7. ¿Sí? Porque la suma de las monedas de un boliviano y de dos bolivianos dan 7 monedas. Pero ahora hablando en dinero, dice que en total se hace 11 bolivianos. Con lo cual nuestra siguiente ecuación va a ser, fíjense, las primeras valen un boliviano. Entonces 1 por X más, estoy multiplicando el valor de cada moneda por el número de monedas. Hay X monedas de un boliviano, entonces multiplico 1 por X más el valor de cada moneda de la siguiente que es dos bolivianos por el número de monedas de dos bolivianos que es Y. Y la suma de estos dos nos va a dar el total en dinero que son 11 bolivianos. A ver, para que entiendan eso, si tenemos 3 monedas de 2 bolivianos y tenemos 5 monedas de 5 bolivianos, aquí 3 por 2 nos da 6, 6 bolivianos. O sea, si tengo 3 monedas de 2 bolivianos multiplico 3 por 2 que sería el número de monedas por lo que vale cada moneda en total 6 bolivianos. Y si son 5 monedas de 5 bolivianos, son 25 bolivianos. El total sería 6 más 25, 31. Eso como ejemplo. Miren como aquí muestro que se multiplica el número de monedas por lo que vale cada moneda. Eso es exactamente lo que hemos hecho aquí. Las monedas de un boliviano por el número de monedas más las monedas de dos bolivianos por el número de monedas en total son los 11 bolivianos. Muy bien, hacemos nuestro sistema de ecuaciones y para resolver el sistema podemos multiplicar la primera ecuación por menos 1. Al multiplicar la ecuación por menos 1 se vuelve menos x menos y igual a menos 7 y aquí da x más 2y igual a 11. Fíjense que vamos a hacer la reducción, ahí está la reducción, menos y más 2y nos da y y menos 7 más 11 nos da 4. Entonces son y igual a 4 que no se olviden que es el número de monedas, 4 monedas de 2 bolivianos. Pero nos falta todavía la x. Entonces vamos a calcular la x como vamos a reemplazar este valor que hemos sacado, que colocamos reemplazando y escogemos una ecuación, puede ser la ecuación 1, que está fácil, que nos dice que x más y es igual a 7. Con lo cual x más en vez de y le ponemos 4, esto es igual a la 7 y para despejar x el 4 pasa con menos al otro lado y esto nos da 3, 3 monedas de un boliviano y esa es la respuesta. Hay 4 monedas de 2 bolivianos y 3 monedas de un boliviano. Veamos los incisos. Si buscamos el inciso c, 3 monedas de un boliviano, pues esto aquí, y 4 monedas de 2 bolivianos, 4 monedas de 2 bolivianos, con lo cual había sido el inciso c. Espero que les haya gustado la resolución de este ejercicio y para recibir muchos y muchos y muchos y muchos más videos como este, suscríbete a mi canal y si necesitas cursos de nivelación preuniversitaria por el examen de ingreso, contáctanos a nuestro número. Saludos. Chau. Saludos.